Ahora con mucho oficio llega Hernán. Este es un informer y un grupo, ¿verdad? No, no, es un electricista, es electricista. No, es que ya se ve como que es de un club de otra banda. Tengo 30 años y soy de la bendita ciudad de Guapato, Washington. En mi agrupación ya tenemos 12 años trabajándole. ¿Cómo se llama? Los hermanos González. ¿Tú cantas ahí, Hernán? No, no, canto en otra banda que se llama Los de Jalisco. Sígueme. Yo decidí inscribirme, me decían que tenía talento y aquí estoy. ¿En qué trabajas tú aparte de la música, Hernán? Soy piscador de fruta, de la cosecha, que es la cherry. ¿Pero andas a pata o andas en el tractor? Ahorita ya ando en el tractor. Oh, ya. ¿Sí le alcanzan al tractor? La verdad que casi no alcanzo el tractor, pero con las puras uñitas de los pies hacemos la lucha y le perdamos el tiempo. Yo siempre he tenido las ganas de ser conocido. Por eso es que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento. Como han pasado los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado. También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado. Que por los años 80 yo era el encargado del mundo del arco. Su apellido es caro y el señor sigue siendo muy seguro de sí mismo. De menos a más. Sí, 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 si empezó medio... Con el fuera se como que... Sí, como que te... Bueno, bueno, hay congruencia. No llegas a los pedales del tractor y tampoco a las notas. ¿Qué tiene que ver? Compa, estás como... Estoy nervioso, estoy nervioso. Es un principiante, una persona amateur completamente. Una gente que está, pues sí, arriba del tractor cantando, pero de ninguna manera en un escenario. Ese es mi punto de vista. Fíjense en su trajecito ya de show de... Sí, yo lo veo... De los hermanos González. Sí. A lo mejor esta no fue su noche o cómo ves tú? No, 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 yo no le voy a dar el pasita. Y usted no nos manda, usted no nos manda a chavos a mí. Yo lo veo... ¿Se metes tú a la lavadora? Estás... Yo sí lo veo regresando, regresando a sembrar a ella. ¿O cómo ves tú? ¿Quieres regresar? Claro que sí, yo acepto. ¿Qué aceptas? ¿Ir a la lavadora? ¿Es necesario? Es lavadora. ¿A la lavadora? Ok, perfecto. Que el público decida, ¿no? Bueno, pues venga a la lavadora, fue. Antes de otra cosa, este... Quiero comentarles un poquito. Hace como unos cuatro años, soñé con Chiqui Rivera. ¿Oh, sí? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Soñé que me regalabas un beso en la mejilla. ¡Ay, qué lindo! Así son los de Michoacán. ¿Qué más soñaste? ¿Cómo terminó ese sueño? No, lo que pasa es que mis sueños son puros y santos. ¿Qué? 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 Ahí tienes, ¿eh? Muchas gracias. Que vengan para la lavadora a ver cómo le abernan. Muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al regresar, la lavadora se carga de sensualidad. Continuamos con la lavadora de Hernán. Hernán está dentro de la lavadora para ver si pasa o no a los cuartos de final. Chiquis, tuve un sueño yo también. Sí, a ver, dime. Que me acompañabas aquí en la lavadora para darle la noticia. Ok. Ok. Ay, pero ojalá que el sueño diga que sí pasó. Ay, yo siento que sí vas a pasar. Bueno, Dios, sí. Ojalá. ¿Cómo te sientes tú? Feliz, feliz, feliz. Estoy seguro de que tengo lo que ordenar más lo que me pasó. Un poquito nervio. Tranquilo. Y Chiquis Rivera. A ver. Es por la lavadora. Sí, claro. Hernán. A ver si no me regañan por ahí. Ocho de cada diez personas en este estudio han decidido que tú. González Brothers. Sí. Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Hernán. Sí pasa. Sí pasa. ¿Ya? Sí pasa. Hernán se llevó mucho más que el pase.